Y aquí salió la cumbia de las cavernas que tantas veces compartí, la cumbia de las cavernas desde 1999, de aquí la grave y de aquí se regó, se la pasé a muchas personas, la cumbia de las cavernas, la cumbia afro, que la quiere el flamas, la cumbia del faraón, la cumbia apache, la cumbia morelia, la cumbia sobre el mar.